Cambio es lo que ha habido. Por Héctor Riveras. Han pasado algo más de los años desde cuando en Colombia una pequeña mayoría electoral optó por un cambio y eligió a Gustavo Pedro como presidente. En las elecciones se escoge a una o varias personas con las que el elector comparte una visión de la sociedad y consecuencialmente se convierte en el representante de los intereses de quienes comparten esos valores o se benefician directamente de esa visión. La elección de Pedro era en sí misma un cambio profundo. Sin duda tiene una visión de la sociedad diametralmente opuesta a la que hasta ahora había sido mayoritaria y por supuesto habría de agenciar intereses distintos a los que hasta ahora los presidentes habían representado con éxito y dedicación. En Colombia no estábamos acostumbrados a que las elecciones tuvieran esas consecuencias porque salvo en un par de momentos, 1934 y 1990, que resultaron coyunturales a lo largo de la historia, daba más o menos lo mismo que ganara el uno o el otro. La visión era más o menos compartida por los competidores y los intereses que representaban eran prácticamente los mismos. Esta vez de verdad se decía, se habría cambio, en eso, la visión y en los intereses, o no. La mayoría de los análisis publicados en estos días de balance de medio gobierno parte, a mi juicio, de un concepto de cambio, que no es el que se decide en las jornadas electorales ni en la política en general, que es el que tiene que ver con los métodos de la política y con la eficacia del gobierno. Es cierto que el método de la cual gobierno, el clientelismo, ha sido el mismo a que se enraizó en la política colombiana y que los resultados son tan malos como los de la mayoría de los gobiernos de nuestra historia, lo que no quiere decir que no haya habido cambio grande. A la cabeza del ejecutivo hay un presidente socialista, que efectivamente le atribuye al capitalismo buena parte de los males actuales y que promueve la participación del Estado en la mayor cantidad de sectores posibles porque está convencido que es más eficaz para la provisión de bienes y servicios para la sociedad. Tiene derecho a pensarlo y a promoverlo, así como quienes creen lo contrario lo han hecho cuando han estado en el gobierno. No debería ser necesario decirlo, pero lo es por la manera como sea el debate público. No estoy de acuerdo en esto con el presidente, pero defiendo su derecho a creerlo y a intentarlo. Entre otras cosas porque la discusión sobre si el Estado o el sector privado es un debate de nunca terminar y porque hay ejemplos exitosos de uno y otro lado. En Colombia el capitalismo nunca se había discutido y desde hace 35 años se optó al menos en el papel por la tesis de facilitar y garantizar la participación privada en todos los sectores económicos. Digo al menos en el papel porque en realidad la intervención estatal, en mi opinión, sigue siendo asfixiante e injustificada. La correlación de fuerzas políticas no la alcanza Petro para imponer su visión, pero eso no quiere decir que defienda y represente los mismos intereses de los gobiernos anteriores. Petro defiende los intereses de los trabajadores porque repite en la más clásica doctrina izquierda que la riqueza está en el trabajo, mientras que los anteriores presidentes representaban los intereses de los empresarios porque estaban convencidos que la riqueza se crea a partir de la inversión privada. Unos tratan de crear empresas públicas y otros de privatizar las existentes. Sería raro, por ejemplo, que este gobierno aceptara vender la participación estatal en Telefónica, actor importante en el sector más dinámico e importante de la economía actual. Unos nombran empresarios en las juntas directivas donde el gobierno tiene representación y hasta nombra sindicalistas. Eso no es ni bueno ni malo, es distinto. En unos gobiernos se sienten representados los empresarios y en otros los sindicalistas. Ese sí es el cambio o la continuidad que se decide en las elecciones. Igual pasa cuando se prefiere a un estudiante activista que a un conductado profesor o al recomendado de un político en el consejo superior de una universidad, cuando se le entrega un bien público, con un puerto, a unos empresarios o a una asociación de pescadores. En cada decisión está a prueba de la fidelidad con los intereses que se representa y con las convicciones ideológicas propias. Petro representa a unos y los otros representaban a otros. Ninguno es necesariamente mejor que el otro, ni más bondadoso, ni la visión que defienden más eficaz para producir bienestar. Los unos suelen fustigar a los unos por los métodos y los resultados para no hacer tan evidente la defensa de los intereses. Legítimos todos, porque en la más clásica ideología de Estado liberal se asumió que había un interés general, que todos debían defender y representar, pero que en realidad es inexistente según está probado. Y es una de las razones por las cuales el sistema político ha tenido que quitar la garantía de los derechos de las personas a las mayorías parlamentarias y depositarla en el poder judicial. Ese punto, el de los intereses, suele estar detrás de las posturas políticas de los líderes, y eso hace que, por ejemplo, sea más estricto para exigir respeto por las reglas de la democracia a un gobierno que no representa sus intereses de otro que lo representa mejor. En Colombia el cambio político de visión y de representación de intereses ha sido grande. De eso no hay duda. Quedan dos preguntas que intentaré responder después desde mi perspectiva. Si ha sido para bien y si es sostenible. La tercera pregunta la de si los que se resisten al gobierno lo hacen porque no sienten que sus intereses estén representados. Está respondida. Y hay que decirles que lo hagan con tranquilidad, que es legítimo, que todos creemos que nuestros intereses son bondadosos porque coinciden con nuestra visión de la sociedad y estamos seguros que ese camino en el que creemos es el que produce más bienestar.